Hola, ¿qué tal queridos amigos de CNS Noticias? Un saludo muy especial y lleno de cariño para cada uno de ustedes. Estamos hablando durante esta semana de algunas pautas que nos pueden servir para fortalecer esos vínculos con la persona que estamos educando, sea niño o adolescente. Hablábamos el día anterior del respeto mutuo. Hoy quiero hablarles de cumplir lo que prometemos. He notado que a lo largo de esos 23 años de experiencia como profesional en la psicología, lo que más lacera, lo que más daña dentro de muchos otros aspectos en la relación entre padres e hijos o personas que educan a un pequeño o a un adolescente es la falta de palabra. Es decir, cuando le decimos algo, le prometemos algo a ese niño adolescente y no lo cumplimos. Voy a ir tal día por ti, tal día vamos a ir de paseo, te voy a regalar esto, voy a estar contigo en el partido de fútbol, voy a llegar a tiempo para llevarte a piscina, voy a llegar a casa para cuidarte, voy a llegar a tiempo para ese cumpleaños que tanto tú anhelas celebrar. Todas esas palabras marcan una pauta fundamental en la conformación de la creencia, de la fe, de la confianza hacia un adulto. Y de las pequeñas cosas, recordemos, se forman las grandes. Un niño aprende a confiar en los demás y sobre todo en sus padres cuando cualquier cosa que le haya prometido, inclusive una sanción o un castigo, como usted le quiera llamar, también entonces debemos cumplirlo porque a veces se nos pasa. Lo voy a castigar, lo voy a sancionar con esto, pero pasa la semana, pasan los días y no lo cumplimos. También eso deteriora y hace ver que usted no tiene palabra. Parece como que se empieza a perder, a desdibujar esa imagen tan importante que tienen los niños y los adolescentes en esa figura adulta que está llamada a educar, a formar, pero sobre todo a establecer unos lazos de confianza fundamentales para el proceso de credibilidad de los niños y adolescentes hacia las personas formadoras. Así que es importante, cumpla lo que promete y recuerde, sonría siempre.